¡Arriba! ¡Chaveta! ¡Quíganos, espérate, o servir los parís! ¡Chaveta! ¡Se va a ir a la ansiedad! ¡Se va a ir a la ansiedad! Un aplauso bien fuerte para los halladores, para Tomás García y todos los que trabajaron para cumplir. ¡Se va a ser un aplauso de compañeros! Quiero agradecer a la organización que ha tenido que tener en manos de tu vida. Y creo que compartimos con la obra de la educación. Con lo que estamos, hoy viviendo, los judiciales de toda la Patagonia estamos integrados. Y esperemos que no solamente sea el deporte para continuar trabajando juntos. Pido un aplauso para los organizadores de este evento y hasta el próximo. ¡Tiembla, izquierdo! ¡Tiembla! Una sola cosita, desgraciadamente... ¡No se escucha! Una sola cosita, desgraciadamente, un compañero nuestro... Tuvo que viajar urgente en el día de ayer. Pudo jugar el primer partido, el primer segundo, el nueve... Porque internaron a su hija de meningitis, que está peleando entre la vida y la muerte. Se les pido a todos los judiciales, por favor, que peleemos para que esta hija... Esta hija que es de todos, salga adelante. Nada más. Bueno, yo por Río Negro quiero agradecerle a los anfitriones la recepción, la estadía que nos han dado, que ha sido buenísima. Y, como dice el secretario de la Federación Judicial Argentina, felicitar a los campeones y a todos los participantes. Por encima de esta custa deportiva, creo que está la camaradería y el consul a talizar entre todos los compañeros, para que la unión de todos los judiciales se fortalezca en estos momentos difíciles. Así que muchas gracias a los anfitriones y hasta pronto. Hasta mañana. Aplausos. Aplausos. Aparte de los locales, por Chubut, espero que todos hayan tenido una buena estaría. Sabemos que estos eventos son bastante costosos para nuestros lados. Todos sabemos que hay mucho esfuerzo, mucho preparativo, no tan solo para venir a competir. Pero el conocernos uno a uno, al vernos las caras, el saber que en las distintas provincias existen las mismas problemáticas, más allá de que los dirigentes, vengamos y cada vez que informemos de la reunión de federación o bajemos algún informe, se lo hagamos saber. Tiene más veracidad, tiene un palpar más de identidad, si te lo cuenta un compañero de base, de compañero de base a compañero de base. Creemos que con el movimiento este, de los eventos, lo que estamos haciendo es construyendo la gran familia judicial para rearmar el tejido social en la Argentina. Se lo pido a todos que sean voceros de este evento, que les cuenten todas sus experiencias, que le hagan llegar a los dirigentes, si ustedes creen que hay alguna crítica, alguna cuestión que pueda estar mejor, porque no somos perfectos y alguna cosa puede haber estado mal, va a ir perfeccionándola. Pero, por sobre todas las cosas, les pido que defiendan y participen en cada uno de sus puestos de trabajo del sindicato. Porque más allá de que quieran desprestigiarlo, de que existan sindicalistas corruptos que hayan vendido a los sindicatos, yo creo que dentro de los sindicatos judiciales eso no existe. Así que debemos fortalecerlo y extenderlo hacia afuera, hacia sindicatos hermanos, hacia la central de trabajadores argentinos, que es una central nueva, diferente, donde nosotros estamos participando activamente, porque sabemos que estamos con compañeros que de igual a igual están peleando desde el llano. Para revertir esta crisis y este modelo que nos está oprimiendo cada día más y que nos cercena, tenemos que estar todos juntos, no nos vamos a salvar de a uno, los judiciales no somos una isla, tenemos que juntarnos con todos los judiciales y a su vez juntarnos con los otros sindicatos y de esta manera vamos a poder revertir esto, solamente con el poder y la fuerza de la gente. Y el poder no somos los dirigentes, sino que es cada uno de ustedes, el sindicato son todos ustedes, la federación son todos ustedes que están acá, la federación no es ni Piaz de Izquierdo, ni Ventura, ni Carabajal, la federación son todos los empleados judiciales que están apelados a ella.